Bueno, vamos a empezar. Ya estamos grabando. Hoy es día 15 de octubre 2020. Les doy las bienvenidas a todos los que están ahí escuchando ahora en directo y las personas que lo van a ver en diferido, que seguro que serán muchas más. En principio, el objetivo de hoy es dar una información general de lo que estamos viendo hoy en día y por qué vamos a hacer este reto con el método Manielo. Es necesario tomar conciencia de que la Tierra está cambiando, nosotros también estamos evolucionando y necesitamos hacer un cambio radical. Todas las personas que no hayan hecho ya o que no estén en el camino de la parte evolutiva a nivel personal, individual, es el momento. Vamos a subir a la quinta dimensión y para eso nos tenemos que preparar. Estamos viviendo la tercera dimensión, pensábamos que esto era lo que había y realmente no. Hay cosas mucho más maravillosas cuando a medida que vamos subiendo y vamos aprendiendo más y abriendo nuestra conciencia, nuestro corazón y aprendiendo de todo lo que vamos experimentando. Hoy por hoy estamos en una etapa donde la alimentación es fundamental para poder empezar ese camino evolutivo y para que nuestro cuerpo físico esté limpio. ¿A quién me refiero con esto? Que todos nos alimentamos bien, todos comemos buena comida, todos sí. Pero hay cierta cantidad de alimentos que nos perjudican y que no nos nutren sino que nos generan densidad dentro de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos modificar esos patrones de comportamiento que teníamos que ya están obsoletos y empezar a tomar conciencia de que cada cosa que entra por mi boca va a tardar siete años en eliminarse si no es un alimento sano. Entonces hasta el 2026, estamos en el 2000, estamos muy cerquita del 2021, pero hasta el 2026 tenemos de tiempo para poder evolucionar a todos los niveles, poder limpiar nuestro aparato digestivo, nuestro cuerpo físico, abrir la conciencia y evolucionar a todos los niveles posibles imaginarios. Y hemos decidido, bueno todos los años lo venimos haciendo, el reto de 30 días, en donde con el reto vamos a acompañar a todas las personas que se unan al reto durante 30 días, vamos a hacer un grupo de whatsapp, vamos a hacer un vamos a hacer un seguimiento personal del grupo que esté unido a este reto y lo vamos a hacer de esta manera porque considero que el apoyo y la, digamos que el guiar, el método en el cual nosotros vivimos hace ya más de 10 años es importantísimo. Entonces, ¿cómo seguirlo? Acompañarnos en cómo ir asimilando las dudas, lo que sea. Durante 30 días, comenzando el día 19 de octubre hasta el 19 de noviembre, lo vamos a hacer de forma personal con todas las personas que estén dentro del grupo que se unan. El reto, ahora Donato va a pasar y explicar realmente lo que es. Y bueno, yo les doy la bienvenida a todos los que se animen porque realmente nosotros necesitamos 21 días para modificar ciertos patrones de comportamiento. Una vez que pasamos ese límite de 21 días, nuestro cerebro, nuestras energías, nuestro cuerpo, todo ya va enfocado a ese cambio y toda esa información nueva que hemos recibido. Entonces, todo lo demás queda obsoleto. Por eso es importante el dedicarnos 30 días de nuestra vida a empezar a hacer ese cambio. Nosotros confiamos en el método Manilo porque nosotros lo hemos experimentado, a nosotros nos ha cambiado la vida, sigue cambiando la vida de mucha gente y obviamente ahora es el momento de compartirlo, pero a todos los niveles. Entonces, sin más protocolo, les doy la bienvenida a todos y paso al doctor que va a explicar en qué consiste, cómo entrar y pues nada, ya, seguida adelante. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Adiós. Me toca. Voy a poner más aquí en el centro. Así, perfecto. Bueno, muy bien. Bien, pues el método Manilo consiste, después de una larga investigación de más de 25 años a nivel alimenticio, pues me he dado cuenta que mismo en las universidades no combinan correctamente los alimentos para evitar toda fermentación al cuerpo. Y de eso voy a dar una pequeña explicación para que puedan entender y después cuáles son las combinaciones que podemos hacer y las que no. Y después ya hablaremos del reto. Bien, tenemos que entender, antes que todo, qué es lo que pasa cuando combinamos, por ejemplo, carbohidratos con proteínas, que es lo clásico. Yo de todos mis viajes viajo en el mundo entero y en cada cultura, en cada país siempre encuentro el mismo error. Siempre se mezclan carbohidratos con proteínas. ¿Qué sucede? Los carbohidratos, y mucha gente a veces confunde, es pan, pasta, patata, papa, arroz, remolacha, maíz, zanahoria, coliflor, alcachofa, calabaza. Todo eso son amiláceos, son carbohidratos, no son verduras. Cuando ingerimos el carbohidrato en la boca se libera una enzima que se llama la ptialina. Esta ptialina va a envolver el carbohidrato y empezar su digestión. Todo eso empieza en la boca. Bien, cuando lo tragamos, en el estómago tenemos un medio alcalino, o muy poco ácido, para que la ptialina pueda actuar y continuar la digestión del carbohidrato. Cuando ingerimos la proteína, ¿qué sucede? Se libera una otra enzima en el estómago, que se llama la pepsina. Esta pepsina puede solamente actuar en un medio ácido. Entonces, ¿qué pasa? El estómago empieza a producir ácido clorhídrico y de inmediato la ptialina no puede más continuar la digestión del carbohidrato. Entonces, el carbohidrato para su digestión. Bien, pero con los 38 grados de calor que hay dentro del estómago para que la digestión se haga, ese carbohidrato empieza a fermentar. Y de esa fermentación vamos a tener una liberación de los almidones en primer momento. Bien, esos almidones que se liberan dentro del estómago me van a envolver la pepsina, la otra enzima a la que digiere la proteína. Y entonces, una vez envuelto en el almidón, esa pepsina no puede actuar y no puede digerir la proteína. Le estoy diciendo esto ahora, y se están dando cuenta que cuando ustedes mezclan carbohidratos con proteína, no hay digestión. Se anulan las enzimas entre ellas y no hay digestión. Entonces, cuando comemos arroz con pollo, chuleta con patata, o el simple sándwich de jamón y queso, los espaguetis bolognesa, pues no hay digestión. Y si no hay digestión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a sentir hinchados, por supuesto, después de comer, ¡Oh, yo qué bien que he comido! No, no, ahí está fermentando. Y a partir de ahí, tenemos productos derivados como ácidos, amoníaco, alcohol, hidrógeno, metano, CO2, un montón de toxinas, que cuando estas llegan en el intestino delgado, me va a destruir la flora intestinal, me va a dañar la membrana intestinal, y voy a tener el intestino permeable, augeriado. Entonces, todas esas toxinas van a pasar a través de la membrana en el flujo sanguíneo. Y la sangre va a llevar todas esas toxinas, ¿dónde? Músculo, tendón, articulación, hueso, aparato genital, la piel, las glándulas, provocando una cantidad enorme de sintomatología que la medicina a veces no logra entender. Entonces, ese es ya el primer fenómeno que tenemos. Tenemos una destrucción de la flora intestinal y una membrana permeable que deja pasar cualquier cosa. Y si deja pasar cualquier cosa, va a dejar pasar también un pedacito de alimento que va a llegar dentro del intestino. Pero, ¿cómo va a llegar ese pedacito de alimento? Va a llegar podrido y fermentado porque no ha podido digerirse. Ese pedacito de alimento va a entrar a través de la membrana en el flujo sanguíneo. Y va a entrar en contacto con las membranas de las células. Y el hecho de una, dos y tres y diez y cien veces ese alimento que está entrando continualmente me va a irritar la membrana de la célula. Y esta célula, para protegerse de esa irritación de la membrana, se va a llenar de agua. Y este es el primer fenómeno que tenemos de la intolerancia alimenticia y la retención de líquidos. El volumen. Me siento hinchada o hinchado. Y si la célula está llena de agua, no puede fabricar oxígeno, que es uno de sus roles principales. Entonces vamos a tener un cansancio crónico, una fatiga crónica por falta de oxígeno. Después seguimos. Todo tipo de dolor. Todo tipo de dolor. Articular, dolor de cabeza, dolor muscular. Todo tipo de dolor puede suceder. Y después empiezan a venir el sobrepeso, la celulitis, ¿vale? Después de problemas ginecológicos, dermatológicos, bueno, de todo tipo. Entonces, claro, ¿qué hace la medicina a ese nivel? Pues, actualmente, les puedo decir, sinceramente, después de tantos años de investigación, que si el médico no entra en, vamos a decir, en este cuadro de entendimiento, pues va a dar simplemente una medicación por un síntoma. Pero no va a ver el origen porque uno lo va a entender, ¿vale? Entonces, es tan simple como se lo explico. Entonces, tenemos que, primero, antes que todo, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, lo ideal sería, como lo hago yo aquí en la consulta, sería hacer un test de intolerancia alimenticia, ¿vale? Hoy en día ya no hace falta sacar sangre, hoy se hace por bioresonancia. En cinco minutos medimos 230 alimentos y sabemos cuáles son los alimentos a cuáles son la gente sin tolerancia, ¿vale? Abre un momentito, voy a... ¿Se puede subir el volumen? Ahí está, perdón. Silenciaron un poco los pacientes. Los clientes, perdón, de formación profesional. Bien, entonces, si tenemos la posibilidad de hacerlo, perfecto, sería lo ideal. Pero igual, la gente, a veces yo tengo pacientes en Australia o Estados Unidos, que no puedo hacer el test de intolerancia, pero sí hay unos alimentos que ya, después de haber testado más de mil pacientes, ya sé cuáles son los 10 alimentos que casi todo el mundo es intolerante, se lo voy a decir, para después crear el reto del método. Bien, entonces, primero, antes que todo, hacer un test si se puede. Segundo, vamos a crear un menú personalizado donde con este método la gente va a comer cinco veces por día. Tenemos un desayuno, una fruta media mañana, un almuerzo, una fruta media tarde, merienda y una cena. Cuando digo cinco veces, la gente dice, ¡Uy, Donato, es mucha comida! Vamos a ver. Las cantidades no son impuestas, las calorías tampoco, ¿vale? Pero cuando hablo de cinco comidas, son pequeñas comidas. O sea, tenemos un desayuno, una fruta media mañana, es una comida, ¿vale? Un almuerzo, una merienda que es otra fruta media tarde, tampoco es una comida grande, o sea que sí, se puede. ¿Y eso por qué? Porque me he dado cuenta que comiendo de esta manera mantenemos la glicemia constante en la sangre y el páncreas va a estar realmente muy contento de poder trabajar de esa manera. Bueno, es importante. Después de hablarle también un protocolo que es muy importante, recuerden que hay un montón de toxinas en el cuerpo. Entonces habrá que preparar una desintoxicación. Vamos a eliminar, cuando empezamos esto, el exceso de toxinas, ¿vale? Esto se puede hacer con homeopatía, con infusiones, ¿vale? Y recuerden, han destruido la flor intestinal, tenemos que repoblar esa flor intestinal y lo vamos a hacer con probióticos. Hoy en farmacia hay muchos probióticos que se pueden recomendar, que son de muy buena calidad, ¿vale? Donde mínimo tienen que tener 5 cepas de bacteria, mínimo 5, ¿vale? Si le proponen 1 o 2 no es suficiente, mínimo 5 y hay hasta 9, como el Life 9 de Young Living y tenemos también otros, que hay muchos más, ¿vale? Cada uno después elija el que quiera, es importante. Y después de haber limpiado y repoblado la flor intestinal, recuerden que me han dañado la membrana, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que tomar glutamina, que es un aminoácido, para poder reparar, sellar y proteger la membrana intestinal. Es un proceso, ¿vale? Que dura de 3 a 6 meses, pero que a partir de ahí el intestino va a estar 0 kilómetro, impecablemente, y los resultados son visibles a partir de 7 a 10 días, ya su cuerpo empieza a cambiar, se empieza a modificar, tenemos mucha más energía, más vitalidad, perdemos peso, deshinchamos, dormimos mejor, todo va en creyendo, ¿vale? Se lo cuento tal cual porque es así. Actualmente, desde que he protocolizado este método, creo que ya son más de 6.000, 7.000 pacientes que están siguiendo este método en el mundo entero con resultados espectaculares. Así que, como dijo Graciela, es importante estar preparado a nivel físico y mental para poder evolucionar a esa quinta dimensión. Bien. Ahora les voy a compartir una pantalla para que entiendan mejor. De todas formas, como vamos a formar un grupo de WhatsApp, ya les voy a ir mandando información para que vayan asimilando todas estas combinaciones. Voy a compartir un momento la pantalla y vamos a hablar de esto. ¿Vale? Vamos a hablar de esto. Este cuadro que he creado es para que puedan entender lo que se puede combinar y lo que no. ¿Vale? Cuando observen, se está viendo que en el centro tenemos las verduras. Verduras de verde, color verde, verduras. La excepción a las verduras, el color verde es el pimiento rojo, amarillo, la berenjena, el col rojo, ¿sí? Que son de otro color, pero que las considero dentro de la familia de las verduras. Bien. Abajo tenemos el grupo de las grasas. Cuando hablo de grasas, estamos hablando de aceite extra virgen, de primera calidad. Podemos tener de oliva, de sésamo, de un millón de semillas hoy en día que son de muy buena calidad. ¿Vale? Entonces, ahí las verduras se pueden combinar con las grasas sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Arriba tenemos las proteínas. Las proteínas, bueno, tenemos pescado, carne, pollo, huevo, que son las principales. y las verduras se pueden combinar con ellas tranquilamente. Y las verduras aquí pueden ser crudas o cocidas. No hay ningún problema. Como pueden observar, hay una pequeña flechita doble arriba donde dice no, no se pueden combinar las proteínas entre ellas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tenemos las carnes por un lado, ¿sí? Tenemos el pescado por otro y el huevo por otro. ¿Vale? Son tres clases de proteínas que son diferentes y que tienen tiempo de digestión diferente. Por eso que es importante no mezclar una con otra para evitar que una proteína esté fermentando más tiempo que otra. Entonces, si es carne, coman carne. Si es pescado, coman pescado. Y si es huevo, coman huevo. Y mucha gente tiene tendencia a mezclar, por ejemplo, la carne con huevo. ¿Qué es lo que pasa cuando comen las dos cosas? Pues, toda la pepsina, que es la enzima para digerir la proteína, se va a echar arriba del huevo porque es complicadísimo digerir el huevo primero. Y mientras que se digiere el huevo, la carne queda ahí sin ninguna enzima y va a empezar a fermentar. Por eso que es importante comer una clase de proteína única. ¿Vale? Bien. Ahora, tenemos los carbohidratos. Como les he dicho ya, los carbohidratos, hispan, arroz, pasta, patata, coliflor, zanahoria, remolacha, calabaza, maíz, todo eso son carbohidratos. Una nota importante, las verduras se pueden únicamente digerir en el intestino delgado, no se digieren en el estómago. Cuando uno come una verdura cruda, va a quedarse muy poco tiempo en el estómago, unos 10 minutos, como 15 máximo. Pero si lo acompaña de un carbohidrato, ese carbohidrato me va a retener la verdura dentro del estómago y va a empezar a fermentar con las consecuencias que ustedes ya conocen. Bien. Entonces, verduras cocidas siempre con los carbohidratos y nunca cruda. Por eso que a veces mucha gente come las patatas con ensalada, ¿sí? El arroz también lo acompaña con verduras crudas y así ahí se están realmente creando malas combinaciones. Bien. Ahora vamos a hablar de las legumbres. Un alimento muy importante, muy complejo, que está hecho siempre de una mitad de carbohidratos y otra mitad de proteína, más o menos. Entonces, recuerden el ejemplo que no se puede combinar aquí carbohidratos con proteína. ¿Recuerdan? Es el primer ejemplo que dije que es lo que pasaba con las enzimas entre ellas y que no había digestión en este caso. Bueno, si yo agarro, por ejemplo, las lentejas y que la mitad de las lentejas tengo proteínas, pues no le puedo añadir carbohidratos. O sea, a mis lentejas no le puedo añadir ni arroz, ni patata, ni zanahoria, porque van a empezar a fermentar. Y si en mi parte de legumbres tengo carbohidratos, tampoco le puedo añadir proteína, o sea, ni chorizo, ni morcilla, ni carne. ¿Vale? Pero sí puedo añadir toda clase de verduras y tienen que ser cocidas. ¿Vale? Es importante que una vez que tengan este dibujo, por favor, pueden hacer un pantallazo, imprimirlo y ponerlo y pegarlo en la cocina. y de esta manera van a evitar toda fermentación y su vida, les puedo asegurar que a partir de una semana su vida está cambiando y ya con seguridad me van a mandar un mensajito diciendo Donato, gracias, ya me siento muchísimo mejor. Porque así funciona. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos las frutas aquí, porque la tendencia de casi todas las culturas es de comer fruta y postre después de comer. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando comemos fruta y postre después de comer? Ese efecto dulce va a dar una información para que el duodeno se dilate. Si el duodeno se dilata, se me abre la boca del estómago el píloro y me deja pasar alimentos no digeridos en el duodeno y en el intestino delgado. Muy bien. Entonces, por eso que no se come dulce ni frutas después de comer. Se tiene que comer realmente fuera de la comida, por eso que yo lo preconizo. O en el desayuno o a media mañana o a media tarde, pero nunca después de comer. Y esto le va a facilitar realmente la digestión. ¿Vale? Bien. En las frutas tenemos cuatro grupos de frutas también. ¿Vale? Tenemos los oleaquinosos que son las frutas neutras que son los frutos secos. ¿Sí? Que son almendras, avellanas, nueces, castaña, aguacate. ¿Qué más tenemos? Coco, piñones, aceitunas, todo eso son frutos donde contienen una muy buena grasa. ¿Vale? Yo las considero grasa. Bueno, tenemos eso. Después tenemos las frutas dulces, tenemos las semiácidas y las ácidas. Y aquí vamos a hablar un poquito de química, es muy simple. La grasa y el azúcar no se pueden mezclar porque produce fermentación. La grasa no se puede mezclar con los ácidos porque también produce fermentación. Y los dulces no se pueden mezclar con los ácidos porque también produce fermentación. Entonces imagínense ustedes las ensaladas de fruta, la macedonia de fruta donde mezclamos todo tipo de frutas y además después de haber comido una chuleta con patatas y ensalada nos mandamos esa ensalada de fruta. se puede imaginar cómo pueden estar. Imposible de estar bien. Imposible. Le habrá parecido muy bien para el cerebro esa explosión de gustos y de sabores pero después el organismo va a estar muy mal porque hay un montón de fermentación con exceso de toxinas con las consecuencias que ya les he explicado anteriormente. ¿Vale? Entonces, por favor, pueden mezclar la fruta de un mismo grupo ¿sí? No hay ningún problema pero no mezclen las frutas entre ellas porque eso y esto todo lo que les estoy contando ahora lo pueden verificar ustedes mismos directamente en la cocina. ¿Vale? Hagan una prueba de lo que comen antes y ahora van a hacer las combinaciones como les voy a explicar y se van a dar cuenta de la diferencia que ya no van más a estar hinchados después de comer van a tener una digestión completamente por vía enzimática ¿sí? y no van a fermentar nunca más eso es fundamental Muy bien Entonces aquí ya hemos hablado de las combinaciones eso es súper importante y entonces lo que sí me gustaría también compartir con ustedes antes de empezar este reto una ficha del paciente que nos va a ayudar realmente a hacer el seguimiento ¿Vale? Se la voy a mostrar voy a compartirlo también esto también lo vamos a mandar a la gente que se va a inscribir en el grupo ¿Vale? Déjeme ver aquí aquí está ¿Vale? Cada uno lo va a recibir lo va a poner en su ordenador y me va a rellenar toda esta ficha ¿No? El nombre del paciente o mi apellido le da la fecha en que va a empezar ahora el teléfono el email el peso la talla índice de masa corporal después yo lo voy a calcular los hábitos del paciente le van a marcar aquí los alimentos que no le gusten que si le gustan cuántas veces toma a la semana cada grupo de estos alimentos es para tener una idea ¿Vale? Que desayuna ¿Vale? Es importante que come que cena ¿Vale? Si pica entre horas cuánta agua bebe al día ¿Vale? Y aquí muy importantes son los síntomas que uno puede padecer y vamos a ver si no tiene ningún síntoma es cero nunca uno ocasional si es muy frecuente dos y tres muy frecuente ¿Vale? Vemos aquí la dermatología y actual lo verificamos en seis semanas ¿Vale? Y después en tres meses y ahí vemos la evolución que ha tenido desde el principio ¿Vale? Eczemas erupciones de la piel piel rugosa aspera onofina picores y aquí me van poniendo el numerito después hablamos del sistema digestivo ¿Vale? Neurología reumatología respiratorio y problemas generales ¿Sí? fecha de inicio de la dieta después me va a decir cómo ha seguido la dieta cómo lo ha cumplido ¿Vale? Y ya comparamos ¿Vale? Ya comparamos cada uno de los participantes del grupo ya vamos hablando y comentando todas las preguntas que puedan tener todas las dudas las vamos a ir quitando directamente en el chat del WhatsApp ¿Vale? es importante Bueno ¿En qué consiste ahora el reto? ¿Vale? El reto consiste que van a tener que descargarse simplemente la aplicación ¿Vale? La aplicación que normalmente cuesta 4,99 ¿Vale? Realmente para estar en buena salud no creo que sea algo que sea que sea muy caro Bueno se la van a descargar en Google Play o App Store ¿Vale? Y ahora le voy a mostrar la aplicación en qué consiste Aquí le va a salir este botoncito de la aplicación del método Mañelo ¿Vale? Entonces vamos a clicar aquí para que se abra la aplicación ¿Vale? Y la aplicación está en 6 idiomas ¿Vale? A ver vamos a abrir aquí la tengo en inglés Menú Aquí la tiene tiene las banderitas vamos a clicar en español ¿Vale? Aquí tiene para hacer su suscripción crear menú etc. Se tiene que suscribir por supuesto ¿Vale? La van a pagar son 4,99 y por un mes ¿Vale? Después del reto la tiene que cancelar si no es un pago automático ¿Vale? Y no hace falta el reto es simplemente son 30 días entonces se suscriben y después van a cancelar la suscripción salvo si quieren seguir creando los menús con la aplicación pueden seguir si quieren tienen maneras de diferentes maneras de pago si quieren pero yo creo que tienen que probarlo un mes y después vamos viendo Bueno aquí se va a pinchar en crear menú ¿Vale? Y aquí le van a salir los diferentes grupos de alimentos ¿Vale? Aquí tenemos los desayunos ¿Vale? Aquí tenemos las legumbres y vamos a ir deseleccionando el alimento que no le gusta o que no puede comer Entonces por ejemplo aquí he deseleccionado alubias blancas y alubias rojas porque no me gustan entonces lo quito realmente del grupo de alimentos ¿Sí? Después tenemos las frutas después tenemos verduras proteínas e hidratos hemos deseleccionado lo que no me gusta y lo que no puedo comer y al final voy a pinchar en crear menú y aquí me sale el menú de lunes a domingo ¿Vale? Voy a pinchar sobre el día y aquí me sale el desayuno media mañana merienda almuerzo merienda y cena y me da los ingredientes ¿Vale? Ahí tengo el menú de toda la semana pero lo mejor también es que tengo mi lista de compras por grupo de alimentos y después tenemos recomendaciones también de cómo cocinar los alimentos combinados ya están combinados no hace falta que lo piensen esto está hecho para que la gente no piense compran cocina y comen no hace falta que piensen ay qué voy a hacer de comer esta noche y cómo lo voy a combinar no esto ya está combinado ya viene todo preparadito para que ustedes simplemente compren cocinen y comen ¿Vale? Entonces en estos menús como el programa lo hace aleatoriamente con los alimentos que quedan puede ser que alguna combinación no le conviene ustedes pueden cambiar un alimento por otro pero tiene que ser un alimento del mismo grupo y ahí no hay ningún problema bien esto es la aplicación para seguir el menú entonces cada semana ustedes se van a hacer un nuevo menú ¿Vale? van a tener cuatro o cinco semanas de menú para llegar a 30 días en la página web que es metodomanielo.com van a van a tener que entrar con su usuario y contraseña donde han creado la aplicación ¿Sí? y cuando entran dentro de la página web van a tener que ir a su usuario a su perfil y dentro va a haber un calendario ¿Sí? el día que empiezan pinchan sobre el día número uno y el calendario se abre en ese calendario le va a venir la infusión del día el ejercicio que tiene que hacer ese día ¿Sí? algunas recomendaciones ¿Sí? y también algo para la mente positiva ¿Vale? entonces esas recomendaciones las tienen que seguir por supuesto para eso he hecho un reto es que todos los días ustedes van a estar acompañados va a abrir el calendario y va a haber la infusión que le viene el pensamiento del día que lo va a tener que repetir 21 veces para que eso se procese bien dentro del mental del inconsciente ¿Sí? y el ejercicio también que van a tener que hacer todos los días ¿Sí? un ejercicio muy simple para estar activo a nivel físico ¿Verdad? entonces y durante 30 días cada día va a pinchar el día y ahí le salen las nuevas recomendaciones ¿Quieren venir? le salen las nuevas recomendaciones entonces en el grupo que vamos a crear de WhatsApp que Graciela va a crear ahí van a ir poniendo todas sus dudas sus preguntas y yo voy mandando mensaje de voz para solucionar y solventar todas las dudas que puedan tener ¿Verdad? Es importante que verifiquen bien todos los síntomas al principio y así vamos a hacer un seguimiento ¿Verdad? Y en esto consta el reto del método Mañelo y se van a sentir le puedo asegurar le puedo asegurar esto como hacen las publicidades ¿No? satisfecho o le devolvemos el dinero ¿No? Sí, tal cual Si no están satisfechos le devuelvo los 4 euros con 99 pero seguro que no seguro que no porque se van a sentir súper bien entonces cuando se inscriben cuando se inscriben a la aplicación para poder acceder cuando han pagado va a recibir un email verifiquen si no está en el spam o algo así y tienen que activar su cuenta estos son sistemas de seguridad para estar seguros que son ustedes que estén bien para que nadie le pinche su cuenta vayan a ver el email que tiene que recibir para activar su cuenta es fundamental pero de todas formas estamos continuamente en contacto formamos un equipo durante un mes 30 días y al final después nos reuniremos de nuevo todos juntos para comentar cómo le ha ido cómo no y quiero ver los resultados porque los resultados hasta ahora fueron 100% así que les prohíbo ser la excepción ¿vale? tal cual vamos a empezar el lunes 19 el próximo lunes hoy es día jueves 15 tenemos hasta el día 19 para apuntarnos para mandar su mensaje que va a estar dentro del grupo de whatsapp si hay gente que mira este video y lo ve mucho después pues también hace todo el proceso sin unirse al grupo nuestro y eso es también obviamente muy eficaz también se puede poner en contacto con nosotros o con el metopanilo directamente y ya sigue en seguimiento porque el reto está en la página que nosotros lo organizamos dentro de lo que es el yoga estepona para para motivar para enseñar para acompañar a todos nuestros alumnos genial y aquí tenemos muchas profes de yoga van a notar que la práctica se hace mucho más más fácil porque toda la acumulación de metales pesados toxinas en las articulaciones se liberan vamos a dejar de tener ojeras se nos van las ojeras porque el sistema digestivo va a funcionar de una forma completamente mucho más fácil más liviano vamos a tener hambre mucho más rápido eso también lo digo entonces nada con su infusión su fruta fruto seco algún fruto seco que tengan siempre cerca las profes de yoga que están mirando en este momento que hacemos muchos ejercicios físicos es importante pero es súper eficaz confíen en vuestra fuerza de voluntad que eso es lo más importante hoy en día porque si no tenemos la fuerza de voluntad para hacer esto para nosotros mismos qué podemos hacer es un compromiso que uno hace con uno mismo no el compromiso hacia mí ni hacia Graciela el compromiso lo hacen con ustedes porque ustedes han decidido cambiar algo para vuestra vida para que le vaya mejor para que tengan mejor calidad de salud el compromiso es con ustedes mismos nosotros como digo siempre cuando viene un paciente formamos un equipo yo hago mi parte o sea nosotros estamos haciendo nuestra parte de equipo ahora toca que ustedes hagan su parte también eso es el trabajo en equipo tal cual así que bueno podemos abrir los micros para hacer algunas preguntas los ponemos a todos ahí en cámara si alguien quiere hacer una preguntita más vamos a abrir ahora aquí bueno cerramos la grabación saludamos a todos y ya apago la grabación para que nosotros seguimos conectados mami